Amigos del Mañana Multimedio estamos de nueva cuenta con todos ustedes aquí circulando sobre la carretera Valles Mante en este emblemático puente puente negro también lugar de infinidad de accidentes de muchos sobre todo unidades pesadas que van con dirección a Ciudad Valles les platico rápidamente lo último que está dando a conocer el Comité de Seguridad de Salud en el estado de San Luis Potosí en torno al COVID-19 de manera inédita e increíble Ciudad Valles no está reportando ningún caso de contagio en las últimas 24 horas de COVID-19 pero ahorita le voy a platicar un poquito más al respecto son 57 los casos positivos en toda la entidad potosina la verdad es que bajó de manera considerable y ya estamos en los 100 mil 981 casos en toda esta pandemia lamentablemente y como lo decimos todos los días siguen falleciendo potosinos hoy se están reportando cuatro muertes nuevas y estamos llegando a la cantidad en la cantidad de 6 mil 739 las personas que fallecieron en las últimas horas aquí en Ciudad Valle perdón en todo en todo lo que es la entidad potosina vámonos a la huasteca potosina cómo cómo respondió la enfermedad en las últimas horas en esta región comenzamos con la jurisdicción sanitaria número 5 aquí en Ciudad Valles le decía ningún caso positivo tampoco en Ébano ni en Tamazopo ni en Tamuina afortunadamente sólo el municipio de Naranjo está reportando un caso en la jurisdicción sanitaria número 6 ninguno ninguno de estos municipios que corresponden a esta jurisdicción está reportando casos le recuerdo lo comprende Tamazuchale, Matlapa, San Martín, Tapacán, Axla y Giritla ningún municipio está reportando casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en la jurisdicción sanitaria número 7 que es la que menor incidencia de contagios ha tenido a lo largo ya de muchísimas semanas pues hoy ningún municipio que la comprenden que es a Quismón, Coscatlán, Dancanguit, Huehuetán, San Antonio, San Vicente, Tampamolón, Tanlajasi, Tanquea ninguno de ellos hay reporte de nuevos contagios lo cual es una excelente pero excelente noticia de los 57 casos confirmados de COVID-19 32 de ellos son mujeres y 25 hombres se siguen contagiando más las damas, las potosinas y van en el rango de edad de 3 años a 77 8 de estos casos tenían el esquema incompleto de vacunación mientras que 16 tenían las dos vacunas ya puestas de las defunciones que son 4 fueron dos mujeres y dos hombres esos son los números que está arrojando la Secretaría de Salud en esta mañana y aunque bajaron los contagios de repente están las muertes todavía presentes nos sigue haciendo falta personas se nos están yendo familias se están vistiendo de luto están llorando la partida de un familiar todavía a consecuencia de esta enfermedad lo que nos obliga y nos invita a seguirnos cuidando utilizar el cubrebocas gel antibacterial y polvito también pues estarse lavando las manos de manera constante esta lucha no ha terminado a pesar de que va avanzando al menos el día de hoy es una excelente noticia fueron muchos los municipios que no presentaron ningún reporte de contagios nuevos eso es muy bueno sigamos luchando sigámonos cuidando para que muy pronto volvamos a vivir todas esas experiencias que teníamos antes de que nos cambió la vida con la llegada de este terrible virus por supuesto que vamos a tener esto y mucho más a partir de las 5 de la tarde en la edición y presa de su periódico el mañana nos despedimos desde la carretera Valles Mante aquí en Ciudad Valles la puerta grande de la Huasteca Potosina la paz y la bien maneje con mucho cuidado por favor muy buenos días ¡Gracias!